Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los impresionantes beneficios que se obtienen del consumo regular de pimientos o ajíes dulces. Número 1, están repletos de vitamina C, por lo que son muy buenos para fortalecer al sistema de defensa del cuerpo y ayudarlo a prevenir o combatir enfermedades comunes, incluyendo la gripe y resfriados. Número 2, gracias a su contenido de licopeno, especialmente en los rojos y anaranjados, y a su contenido de potasio, son de gran utilidad tanto para ayudar a bajar la presión arterial como para mantenerla a niveles apropiados. Número 3, atribuido a su contenido de fibra, que se sabe ayuda a reducir la cantidad de colesterol que pasa de los alimentos al torrente sanguíneo y a su contenido de quercetina y luteolina, que según investigadores japoneses inhiben la oxidación del colesterol en la sangre. Su consumo regular no solamente ayuda a bajar el colesterol malo, sino que también ayuda a evitar que esta sustancia dañina se adhiera a las paredes de las arterias, ayudando de esa manera a prevenir la aterosclerosis y a proteger la salud cardiovascular en general. Número 4, ayuda a prevenir o controlar la diabetes, beneficios que por un lado se atribuyen a su contenido de fibra, que se sabe ralentiza la velocidad con que los carbohidratos pasan del intestino al torrente sanguíneo. Por el otro, a su contenido de vitamina E y criptoxantina, que según el Instituto Nacional de Salud Pública de Finlandia, reducen significativamente el riesgo de desarrollar la mencionada condición de salud. Y por el otro, a su contenido de ácido cafeico, que según investigadores de la Universidad Nacional de Taiwán, aumenta la velocidad con que el azúcar pasa de la sangre a los órganos del cuerpo al aumentar la disponibilidad de transportadores de glucosa en las células. Número 5, estudios han demostrado que gracias a su contenido de varios fitoquímicos, carotenoides y capsaicina y a sus propiedades antiinflamatorias, son de gran ayuda para tratar la artritis al aliviar el dolor y luchar contra la inflamación en las articulaciones. Número 6, su contenido de vitaminas A, E y C, luteína y otros importantes compuestos antioxidantes los convierten en un excelente alimento para proteger la salud de los ojos y ayudar a prevenir el desarrollo de diferentes enfermedades oculares, incluyendo las cataratas y la degeneración macular relacionada con la edad. Número 7, sus vitaminas E y C y otros antioxidantes juegan un papel clave en la salud de la piel y el cabello y ayudan a darles un aspecto brillante y juvenil. Número 8, gracias a su contenido de azufre y compuestos antioxidantes, este alimento juega un papel protector importante contra el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Número 9, la vitamina B6 que contiene no solamente es esencial para la salud del sistema nervioso, sino que también ayuda a reducir los síntomas de depresión, promueve la salud del cerebro, mejora el estado de ánimo e incluso ayuda a reducir los síntomas premenstruales, entre otros beneficios. Y número 10, son bajos en calorías y ricos en fibra, por lo que también ayudan a bajar de peso. De modo que como puedes ver, incluir los pimientos dulces en tu alimentación regular, ya sea en ensaladas, en la preparación de tus comidas o incluso agregándolos a tus licuados o batidos, es verdaderamente beneficioso para la buena salud en general. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.